El amor es el primer mandamiento de nuestro señor. Y esto que descubrí que siento por Betina no puede ser un pecado. Nunca pensé que pudiera existir un ser tan bajo como tú. Y a mí un día se me va a olvidar que eres la esposa de mi gran amigo Leonardo. No me voy a mover de aquí. Me van a tener que caer a plomo o ya.